Cuando era niño admiraba esa montaña alta y bella Con mi mirada en acción la subí hasta el final En sus peligros encontraba travesura y emoción Dale al niño la esperanza muéstrale tu corazón Que resbale en su montaña y que se ponga de pie Y no olvides darle siempre mucho pero mucho amor Pa' que aprenda a levantarse agarrado de su fe Vencía todos sus retos mis manos llenas de ramas Mis zapatos en sus piedras en mi más linda aventura Porque así yo lo quería No paraba en mi escapada Dale al niño la esperanza muéstrale tu corazón Que resbale en su montaña y que se ponga de pie Y no olvides darle siempre mucho pero mucho amor Pa' que aprenda a levantarse y camine como es Yo seguía en mi montaña en aquella travesía Mi mente no despertaba hasta aprendida la lección Hasta dado el último paso Junto a mi imaginación Dale al niño la esperanza muéstrale tu corazón Que resbale en su montaña y que se ponga de pie Y no olvides darle siempre mucho pero mucho amor Pa' que aprenda a levantarse agarrado de su fe En su peligro encontraba travesura y emoción En mi más linda aventura porque así yo lo quería No paraba en mi escapada Aprendiendo la lección Dale al niño la esperanza muéstrale tu corazón Que resbale en su montaña y que se ponga de pie Y no olvides darle siempre mucho pero mucho amor Pa' que aprenda a levantarse Y camine como es Agarrado de su fe Agarrado de su fe